Con éxito, del 8 al 12 de noviembre, la universidad se vistió de gala con la primera Feria del Libro del Gran Ayer en el marco de la decimosegunda jornada al texto donde se mostraron las nuevas ofertas en textos académicos, científicos y literarios, además de un nutrido programa cultural para invitar y fomentar la lectura y el arte entre los universitarios.